Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos nuevo reaccionando, que hace la verdad que bastante tiempo que no hago un reaccionando Así que vamos a hacerlo de Jaeger Insult 2 En este caso, nueva forma, un nuevo camino para ganar renombre o, sí, bueno, fama, ¿vale? De la manera más rápida en Rainbow Six Siege Vamos a ver de qué trata, vamos a ver si es cierto Vale, vamos a ver qué es lo que hace Vale, apaga, bueno, quita todos los modos, exceptuando, extraer al rehen Vale, vamos a ver, de momento es algo normal, es lo que se suele hacer para farmear Vale, dice, quita todos los mapas, exceptuando casa Pero si esto es el típico, gente, o sea, va a ser el típico Vale, necesitas piquear dos operadores con Claymores, a ver Vale, esto ya varía un poquito, esto ya es algo que se me... es diferente Dice, busca esto roja, ¿vale? Busca la zona de extracción roja Esto ya es marcado, ¿vale? O sea, si está en esta posición, en la zona roja, significa que el rehen está en tal posición Vale, de hecho, si está aquí, creo, si no recuerdo mal, que está en la zona de... Eh... Master... no recuerdo, la verdad, no recuerdo, ¿vale? Ponle a Claymore en el mismo sitio Vale, segundo sitio Vale, perdón, ¿dónde estaba el rehen? Ya por curiosidad Ah, ¿estaba en la zona de abajo? Vale, no, pues mira, la zona de garaje era esta Vale, extra de aquí Vale, esto es para el tema del spot como tal, ¿no? Vale, y esta sería la zona de cocina, la zona del comedor, ¿vale? Vale, la tercera, esta sí que es arriba del todo Claro, esto debe saberse el spawn como tal de los objetos Vale, esta es para la primera zona La segunda Y la tercera Vale, hasta aquí todo bien ¿Cuánto te da? Otra vez, venga, que sí, otra vez voy contando Vale, a ver cuánto le da, ¿vale? Vale, eh... Nota, no finalices la misión antes de pasar un minuto Dice, no hagas nada de créditos A ver Vale, ya ha pasado un minuto y algo Minuto cinco y diez y tal Bueno Dice, tú ganarás alrededor de ciento ochenta Bueno, podrás hacer ciento ochenta más o menos En dos minutos Dos mil setecientos El nombre en treinta Ya, pero también tiene una cosa Has perdido... Bueno, está bien, vale, gente, está bien Pero lo he dicho El tema de las claymores es innecesario Me explico No tiene, ¿sabes? No tiene mucho sentido el tema de claymores ¿Sabes? Porque pierdes tiempo, ¿no? O sea, es tontería, la verdad De hecho, lo más normal es que lo vayan los dos Mira, lo aconsejo, ¿vale, gente? Porque son dos mil setecientos por minuto O sea, por hora, perdón Consejito, porque tengo la guía hecha De viaje ya un tiempo Y sigue sirviendo Lo mejor, literalmente, es En el mapa de casa ¿Vale? Bueno, a ver, lo mejor es en eventos ¿Vale? Voy a bajar un poco el volumen Mientras hablo de fondo Ahí tenemos Lo mejor es, aparte de en eventos Porque se consigue mucho más rápido Tal y cual Los modos de juego y tal Lo suyo es Que tengas, obviamente, en premades Sería lo suyo Porque si no, no vamos a ganar una mierda Mínimo, como habéis visto por aquí De dos, tres personas Por lo menos O si, bueno Si ponéis los cinco, perfecto ¿Vale? Si ponéis multiplicadores Os forrais Si no, lo he dicho Premades de cinco ¿Vale? Vais a por el rehen Y los traéis El tema del tiempo Es lo de menos Tal cual ¿Vale? Y lo mismo que traéis al rehen En ese tiempo Tardáis un minuto Si es que tardáis un minuto Ni de vuelta ¿Vale? Entre ir y volver Tardáis como mucho un minuto Y os da mucho más Y no tenéis que esperar ahí Ni nada Ni poner claim Bueno, esto estaría La verdad ¿Sabéis? No sé Si es que ya Pensaba que iba a ser así algo más Pero no De hecho, voy a buscar a gente A ver cuánto Bueno, no, no puedo buscarlo Porque no tengo que ver No tengo que ver todo el otro ¿Cuánto ganaba yo de los otros, gente? Es que yo sé que ganaba mucho más O sea, 2700 es bastante, bastante poco Voy a buscarlo de hecho, gente Voy a subir un poquito el volumen Mientras lo voy buscando yo para aquí Vete que De normal me gusta ver así las cosas Para ver cómo lo hace Y decir Oh, pues mira Me he sorprendido Oh, pues no, ¿sabes? Oh, guantazo A ver Mira, vamos a poner este Mira, ¿ves? Él dice 2700 ¿Vale? Por hora Esto es antiguo, ¿ves? Este es 2700 por hora El que tengo yo He hecho yo El vídeo de hace un año Que es el más actual que tengo Gano 10.000 por hora, gente Para que vosotros veáis Claro, y gano 433 por partida Claro Voy a ver cuánto es esto También te digo una cosa En vez de estar de dos personas Estábamos de cinco Estábamos con multiplicadores Era una locura ¿Vale? Ganábamos eso 10.000 por hora Pero claro Era, pues eso Era farmear bien todo Era optimizar bien el tiempo ¿Sabes? Estoy andando justamente aquí de fondo Y estábamos aquí con esto Que he previstado esas vainas Claro Es que mira De serie ya me daban 150 puntos Ya me dan 55 puntos Más que a él de serie ¿Sabes? Más el multiplicador Multiplicadores de equipo Pase de temporada A ver si Claro Es que a él de serie 98 A mí de primera De serie me da 150 ¿Sabes? Y eso no es porque Ha pasado minutos Yo de hecho lo hacía En menos de Eso eran 40 segundos Cosita así 40 segundos Te cuentes segundos en minutos No llegaba Como él dice Hay que esperar un minuto ¿Sabes? Pero bueno El Clif Bait Joder Pero es que no Es muy poco 2700 Toma esa bomba ¿Qué es ese? ¿Quién es ese? Ice Cap ¿Qué cojones? Parecía un vigil ahí Toschitado Tío Con la gente con respecto a Clif Bait Me refiero al Clif para atraer No digo que Clif Bait sea malo De hecho Clif Bait es algo bueno Por siempre y cuando Si algo ¿Sabes? Curioso ¿Deseamos ver Mientras comentario A ver que le han puesto? Le decía más rápido Bla, bla, bla ¿Quién recuerda Farmear en el tipo Favela? Ah, bueno No dicen apenas mucho de esto La verdad A ver que es lo que dicen Del DS A ver si dicen otro método Más fiable Más rápido Para conseguir más Pero no han dicho solamente nada Mira que lleva años El mismo sistema Hola, buenas tardes Toma Madre mía No, todos empanados No, el cuchillito Nunca he sido capaz de hacer Muneis a cuchillos Nunca he ¡Hostia! 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 ¡Marte, marte, marte! ¡Pareando! ¡Marado! Mira, pero que los otros No dicen nada Pues igualmente muy buena Te digo, joder Mucho ha durado Es la broma Se la carga ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué fail! Era muy buen ruseo, gente Era muy buen ruseo Igualmente a ver La ha salido muy bien Igualmente, eh Pero te digo Eso hubiera sido muy bien Porque lo que ha hecho el tío Joder, te digo Ha sido muy bien, eh Y el pico el porqué En cuanto te saca el último Mira, ha sido muy buena idea En el momento que él ha tirado La granada de fragmentación Hacia la derecha ¿Vale? ¿Para qué? Para que la persona que estuviera ahí Tuviera que correr En el momento que el tío está corriendo Él le toma la posición Con la brecha Ha sido muy buena No, otro esa martillo Ah, no Tengo que pensaba, tú Por eso, estaremos en directo Bueno, hoy con Stratxo ¿Vale? Y el día 19 y 20 también ¿Vale? Pero en ese caso El día 19 estaremos con Remus y Siege Porque estaremos viendo El tema del nuevo panel O el panel del año 7 ¿Vale? Y el día 20 estaremos viendo Todo lo nuevo del... Hola, hola Buenas tardes Estaremos viendo todo lo nuevo Del año 7 ¿Vale? Entonces, me atentos al día 19 y 20 Igualmente el día... Creo que el día 19 y 20 Tendréis todos los vídeos Con todas las noticias ¿Vale? Hola, buenas tardes Tío, pero déjalo ¿Qué nivel? Que no, estas cosas no me pasan a mí No, pero déjalo Que matan al compañero Madre, que está ahí Joder Igual va, en verdad Ah, no Wow Hostia, tío Mala suerte También te digo Mala suerte Toma, zambomba Toma, guantazo ¡Pam, pam, pam! ¡Pim, pam! Qué buena Vale, bien esquivadito Ahí la cabeza Lo más seguro que proteger La T5 es una locura Este arma es una locura Me vale muchísimo utilizarla Toma Uf, qué buena lleva dos Tres Se ha hecho un tres, ¿verdad? Creo que sí El cuarto O sea, el cuarto es ese Cometelos una, Kali Se ha tirado Se ha tirado Qué buena Eh, ¿por qué tiene el forward 60, tío? ¿Qué cojones? Se mueve la mira, eh Lo veo Se ha llevado O sea, uno y el otro Se ha tirado en el suelo Toma ¡Para que vuelva, tonto! ¡Para que vuelva! Hostias El otro es sordo, tío Qué locura En partida Los únicos sordos Son los de mi equipo, tío No entiendo Taca, taca, taca Dispara, dispara Se arrope Sí, pero no está ni reforzado Taca, taca Toc, 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 toc Buena ahí, muy buena Se cae, ¿verdad? Capaz de pensar delante, ¿verdad? Pues mira Mejor, de verdad ¿Ya? Joder, que no se ha pasado Bueno ¿Y esto qué? Ahora Toma, adapte Que es Rubio 2005 Me voy, gente Un placer en el próximo video Y te veo más y mejor Adiós ¡Firripa! Toma, caí, tú Subtitulado por Jnkoil